hola muy buena gente qué tal espero que esté bien voy a enseñar cómo borrar ya que me han preguntado varios en otros vídeos cómo borrar los partes que no están siendo utilizados los que no están aquí en la playlist como veis aquí tengo estos dos que si están utilizados y hay a solos y pat tres partes que no están utilizados para borrar esto de la forma más rápida posible se hace viniendo nos aquí pinchamos con el botón izquierdo luego vamos a aquí picker panel luego aquí y luego paten ya se nos ha marcado los tres que no que no están siendo utilizados y ahora pulsamos con el botón derecho del ratón le damos a delete confirmamos y se nos borran todos de un plumazo estaban de esta manera podemos tener un poquito de más ordenado el tema del playlist desactivando o desechando un para tener que no utilizamos si os habéis fijado es parecido para borrar el tema de la automatización que no utilizamos igual picker panel no sé cómo se pronuncia bien en inglés bueno automáticamente así se desactivan automatizaciones y también bueno pues los amplios de audio que no que no utilizamos igual aquí tenemos el audio pues en este caso no tengo porque no me quiero parar más pero en otro vídeo un saludo que tenga un buen día